De hecho, en Perú, el programa Frecuencia Latina se burló del fallo de la Haya. No se burló, sino que se van a glorificar en el cumpleaños de Alan Wagner. La gente de Perú en la Haya, en su cumpleaños le mandaron una torta, riéndose básicamente de nuestro país. Nuestros vecinos peruanos al parecer no se cansan de festejar el fallo de la Haya. Esta vez, un programa humorístico realizó una parodia burlándose de los chilenos. ¿Podría esto generar reacciones de violencia y odio entre chilenos y peruanos? Se trata del programa en especial de humor del canal Frecuencia Latina, que se burla haciendo que Condorito sea el representante chileno en el tribunal. ¿Qué sienta? ¿Has pertenecido en este momento histórico para chilenos? ¡Poh! Pero Condorito no habla, ¿cómo se llama? No puedes, ¿cómo que no habla? No, no habla. Exijo una explicación. Ah, nada más. Un bloc y al piso. ¿Deberían sentirse contentos los chilenos que hayan sido representados por Condorito? Por lo menos que tengan gracia, pues ya que no tienen gracia. Es correcto que la televisión peruana aproveche la situación para hacer humor contra los chilenos. No se generará odio entre los países a causa de parodias como esta. Muy mal, yo no estoy de acuerdo. Sinceramente no, no. Para nada. Tal vez hagan para que tengan más rating, para que la gente del pueblo los admire, ¿no? Un poco de gente inculta. Como en todas partes se cuecen habas. Y es malo, es malo ese video que han puesto por la televisión, es malo. No debería de hacer eso porque aquí en este país hay hartos peruanos. Somos hartos peruanos que estamos aquí. Y no pueden hacer eso porque qué es lo que pasa de que la gente también le agarra, como se dice acá en Chile, le agarran mal a los peruanos. Le envidia. Le envidia yo creo. Le envidia parte de los peruanos, eso que son todos hermanos. Sí, le envidia de eso. Yo digo que todos los mismos, todos tenemos mal en los mismos. Pero no fue lo único. Hicieron una torta bastante especial para celebrar el cumpleaños número 72 del agente peruano del caso, Alan Bechner. Los peruanos tienen de verdad un problema emocional allá, porque acá hay peruanos que se desarrollan y se desempeñan muy bien. Yo personalmente los respeto mucho, no tengo ningún tipo de xenofobia con ellos. Pero parece ser que hay un problema histórico que tiene que ver justamente con lo que ha pasado a lo largo de nuestra trayectoria como país es limítrofe. Siempre va a ocurrir eso de la época.